...dándole la bienvenida a Gustavo Favre, se trata justamente del presidente del Centro de Martilleros de Tandy. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día Rodolfo, buen día Claudio y toda la audiencia. Qué gusto saludarlo. Bueno, el otro día charlábamos aquí con Mirta Leguizamón que comentó algunas cosas del Centro de Martilleros o alguno de los integrantes y obviamente queremos escuchar la otra campana, lo hacemos habitualmente aquí en el Ecomultimedios y es por eso que lo queríamos invitar. Más allá de alguna pregunta que obviamente le vamos a hacer, no sé si usted quiere decir o responder directamente algo de lo que decía Mirta. Mirá, nosotros con respecto a las franquicias, precisamente, bueno, esta es una, la que está a cargo de esta martillera, colega nuestra, lo único que te quiero decir es que el colegio está trabajando intensamente para poder tratar de corregir las falencias que tienen estas franquicias. Hay más de 20 causas iniciadas en toda la provincia de Buenos Aires con respecto a la franquicia, a esta y a alguna otra franquicia más. Y concretamente acá en Tandil, bueno, te puedo decir que hay una que es una sanción que le impuso el Tribunal de Disciplina precisamente por estos incumplimientos a nuestra ley profesional que es la 10.973, que es la de tener agentes a cargo cuando nuestra profesión es personal e indelegable. O sea, nosotros el único habilitado para vender en mi inmobiliaria soy yo. De hecho, no tengo gente vendiendo y lo mismo los 200 martilleros que hay acá en Tandil trabajando en forma particular. Pero perdón, no hay, esto me pasó a mí, digo, no hay inmobiliarias que por ejemplo, no sé, un empleado va y muestra una casa. Sí, una cosa es poder mostrar una casa. Se lo pregunto desde mi ignorancia. Nosotros en nuestro caso particular, mi hijo es martillero, por ejemplo, y bueno, él va y muestra casas. Pero después empleados que hay en las inmobiliarias están para las tareas administrativas, para poder solucionar los problemas de los alquileres para todas las inmobiliarias que trabajan con administraciones. Pero perdón, en todos los casos en Tandil no hay empleados que muestren... Le digo por... Sí, sí, a ver, mostrar, mostrar pueden mostrar, pero en el 80% de los casos trabajan los martilleros directamente. No conozco yo casos que por ahí, como son estos casos, bajo la figura de agentes que trabajan en forma... Está bien, el código lo permite, pero no lo permite nuestra ley de ejercicio profesional. Claro, y en este caso, digamos, se planteaba que es justamente quien realiza finalmente, formalmente, la operación, es la titular justamente que es martillera, incluso afiliada al centro de martilleros. Sí, pero ya te digo, nosotros somos, todos los martilleros que estamos en Tandil, que somos 200 martilleros, estamos aportando a la caja de martilleros y estamos pagando una matrícula. ¿Sí? Es distinto a tener 10 o 20 personas trabajando en la calle y un solo martillero a cargo de esa... La ley no lo habilita. Nuestra ley de ejercicio profesional no habilita esa forma de operar. Correcto, ella había hablado, yo le hago estas preguntas, digo, por si ustedes tienen que hacer algún descargo o algo, porque nos llamó la atención, ella hablaba, estaba buscando aquí en el eco las palabras adecuadas, dice, muchos martilleros me amenazan, me persiguen, habló de hostigamiento, agresiones, insultos, desde el primer día que abrí la oficina. No, desconozco esas amenazas, esos insultos, la verdad que tenía plena seguridad que no van a partir jamás del centro de martilleros, ni menos de martilleros asociados al centro, pero bueno, no lo sé. Ahí no te puedo hablar porque yo no puedo hablar por las acciones que puede realizar tal o cual persona. Correcto. Nos hablaba... Perdón, Rodolfo, no quiero monopolizar. Bueno, el tema, bueno, básicamente de las franquicias, digamos, aquí ustedes, lo que de alguna manera desde el punto de vista legal atacan ustedes, o por lo menos no están de acuerdo, tiene que ver con la franquicia o con la manera de operar de cada uno de los franquiciados. No, es la manera de operar que tienen las franquicias que van por afuera de nuestra ley. Ajá, correcto. Correcto. ¿Qué pasa? Por una cuestión personal y perdón la autorreferencia, que estoy buscando un departamento para alquilar en La Plata para mis hijos que estudian allá, me encontré con algunas inmobiliarias y me entero que, digamos, quiero que me corrijan por favor si me equivoco, comunidad de negocios inmobiliarios. Me hablaban también de una franquicia que el Colegio de Martilleros de La Plata había hecho un convenio con esta franquicia. Desconozco ese convenio, desconozco esa comunidad. Nosotros estamos enfocados acá... Pérez, que le voy a buscar porque no quiero errarle. ...a nuestro pago chico. Correcto. Sí te puedo decir que nosotros acá en Tandil tenemos una red de inmobiliarias, que es la red CEMAR, que es la que opera a través del centro de martilleros. Y en esa red nos manejamos los 160 martilleros socios del centro de martilleros. No quería errarle a la noticia. Dice, en el caso de La Plata, la red, que la red se llama Comunidad de Negocios Inmobiliarios, que opera en varios puntos del país, con franquicias distribuidas en La Plata, Canin, Ciudad de Buenos Aires, Quilmes, Neuquén, bueno, etcétera, etcétera. Dice, arribó un acuerdo con el Colegio de Martilleros de La Plata para seguir trabajando junto a los matriculados en propuestas que enriquezcan a la profesión. Me llamó la atención eso, me había llamado la atención, no había buscado, digamos, la información, es por eso que se lo hago saber. Sí, desconozco esa comunidad, desconozco ese convenio. No, la verdad que no lo tengo presente. Sí te puedo hablar de lo que nosotros trabajamos acá en Tandil, que es nuestra red interna, que es la red CEMAR, que a través de ella publicamos y también, lo mismo que la franquicia, que lo podés ver en el exterior o donde fuere, también nuestras publicaciones se ven en todo el mundo. Esta situación que se ve aquí en Tandil también tiene su repercusión a nivel nacional, ha habido justamente conflictos a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, de hecho, ya te digo, hay un montón de resoluciones judiciales que le dan la derecha a los colegios, a los colegios de martilleros. Por ejemplo, en Entre Ríos sacó una ley que es donde no está permitida la entrada de franquicias a la provincia. Y bueno, hay varios lugares más que tampoco lo permiten. Los municipios, te puedo nombrar, debe haber unas 30 resoluciones y ordenanzas en toda la provincia de Buenos Aires que no permiten también la instalación de franquicias en el partido. Ahora acá, no sé si me vas a preguntar eso, acá se acaba de promulgar una ordenanza contra la cartelería de franquicias. Justamente eso le iba a preguntar, el tema que también surgió el otro día en la charla, bueno, sobre esta legislación del municipio. ¿Es protestado municipal legislar en este sentido? Sí, bueno, de hecho, esta franquicia hizo una presentación judicial contra esa ordenanza y le fue rechazada de plano. O sea que la justicia... ¿En qué instancia? Ahora, esto fue, te puedo decir la fecha. No, no, está bien, está bien, no lo queremos complicar, Gustavo. No, 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 pero acá está. Legisamos a Mirta contra Municipalidad de Tandil sobre inconstitucionalidad de la ordenanza 16.597, causa 1.76.157, Remax, el 19 de diciembre del 2019, medida cautelar rechazada. Perdón, 2019, pero estamos hablando de algo que salió ahora. No, no, ahora se instrumentó la ordenanza, pero la ordenanza en realidad salió en el 2019. Pero la instrumentación la hace el Ejecutivo, si no me equivoco, pero se debatió y se aprobó algo ahora en el Consejo. Sí, precisamente la instrumentación de la ordenanza en el Consejo del Liberante. ¿Y qué cambia, digamos? Sí, porque hubo una modificación y bueno, todo eso llevó un tiempo, por eso está desde el 2019 y recién ahora se pone en práctica. Cambia que la forma de aplicar la multa, donde haya un cartel de una franquicia, el municipio va, notifica a la franquicia y notifica al titular del inmueble, ¿sí? O sea que infractor también va a ser el titular del inmueble. ¿El titular del inmueble por tener un cartel en su casa? Por tener un cartel de una franquicia que no está autorizada. Bien. ¿Las oficinas están habilitadas? Nosotros no habilitamos, porque somos... No, no hablo así del municipio. Por el municipio, por el municipio. Bueno, de la misma manera que no habilitamos nosotros, la martillera tampoco habilita porque precisamente al ser profesional. Digamos, no corresponde que ustedes tengan habilitado la oficina. Claro, correcto. No, yo me preguntaba, y esto ya para cerrar, salvo que ustedes quieran por ahí agregar alguna otra cosa, que por supuesto micrófonos, cámaras a disposición para hacerlo. Me preguntaba si esto, la comparación quizá no es lo mismo, ¿no? Pero cuando entran a las grandes ciudades, por ejemplo, a competir con los taxis sistemas como Uber, que realmente, digamos, uno puede decir es competencia desleal, pero es lo que se viene, digo, en muchas ciudades está aprobado, en otras funciona, aunque no esté aprobado. Digo, si no es lo mismo y si no tiene que ver con la modernización del sistema. La modernización del sistema tiene que ver con las leyes. A ver, si hay leyes que están implementadas de una manera, nos tenemos que regir por la ley. Ahora, si se modifica nuestra ley de ejercicio profesional y permite el uso de la franquicia, ahí estamos hablando de otra cosa. Pero nuestra ley de ejercicio profesional dice eso. Entonces, hay que guiarse por la ley. Sí, sí. Vamos a hablar, obviamente, también del mercado inmobiliario y todas esas cuestiones que son importantes y ustedes son un gran termómetro. Pero sobre este tema, Gustavo, ¿quiere decir alguna otra cosa? No, 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 está bien. Queríamos darle la posibilidad a eso. En el otro bloque, si le parece, lo dedicamos todo. No sé si a vos te quedas alguna pregunta. No, no, simplemente ir al próximo bloque a hablar un poco más de la realidad local, que es lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario de Tandil y también de la región que conozco. Está con Gustavo Favre, el titular del Centro de Martilleros de Tandil. Y en este caso, bueno, lo habíamos dicho, vamos a hablar un poco sobre el panorama inmobiliario local. Bueno, cómo se está moviendo, justamente. Mirá, el mercado ahora está un poquito más movido de lo que fue este periodo excepcional de pandemia, que la verdad que estuvo muy frenado, las muy pocas operaciones se habían hecho. Bueno, ahora es como que se está empezando a normalizar. Ya hay movimiento mucho en venta de propiedades, venta de lotes, lógicamente. Con las restricciones normales, que no hay créditos hipotecarios, o sea, las operaciones que se hacen son con dinero genuino, digamos. El crédito prácticamente no existe en estos momentos. Y bueno, hay un fenómeno bastante atípico con el tema de alquileres. ¿En qué sentido? En que no hay mercadería en el mercado. Pero no nos ocurre solamente a nosotros, está ocurriendo en todo el país. Lamentablemente, para el propietario es muy escasa la rentabilidad, para el inquilino es muy costoso el valor del alquiler. Y bueno, acá han faltado políticas de Estado que nos han llevado a esta situación. ¿En la ley de alquileres usted hace referencia a eso puntualmente? No hago referencia solamente a eso. Hago referencia a la falta de créditos, a la ley de alquileres, a un montón de factores que han desencadenado en esto que estamos viviendo ahora. La ley de alquileres está vigente ya hace un año y algunos meses. Entonces, bueno, habiendo transcurrido este tiempo, ¿no vino a solucionar el problema sino que lo vino a agravar? En cierta manera sí, porque al hacer una ley que a vos no te permite alquilar a menos de tres años y con un índice que elabora el gobierno, bueno, ese índice al final terminó siendo, ahora en este momento, está dando un 50% de aumento anual. O sea, también pasa a ser una espada de Damocles para el inquilino. ¿No es cierto? Y cuando esa ley la pregonaron todas las asociaciones de inquilinos. O sea, está ocurriendo ese fenómeno hoy en este momento que la gente, los propietarios dejaron de alquilar, en muchos casos han cerrado su vivienda que tenían para alquilar porque hoy un alquiler de 15.000 pesos, 20.000 pesos de un departamento de un dormitorio, se te rompe un termotanque y tenés que juntar tres meses para poder pagar el arreglo del termotanque. Gustavo, yo le quería preguntar, estoy al tanto de esos aumentos realmente de un 50% y en algunos casos más también. La pregunta es, pese a ese aumento, es decir, que el propietario se supone que ganaría más y pese a eso lo retiran del alquiler, ¿por qué? Lo retiran por la incertidumbre que genera esta ley, porque son tres años y el propietario por ahí ve que al no tener rentabilidad y al estar atado a una ley a un plazo tan largo, no le ve... Antes nosotros hacíamos prórrogas anuales después de un contrato normal y bueno, vos ya tenías más cerca la finalización de contrato, si vos querés ponerla en venta o querés hacer esto, ponés a hacer el otro. Ahora, tres años para una persona, para nosotros quizás no es mucho, pero para una persona de edad es mucho. Esa propiedad que sale del mercado de alquiler, ¿a dónde va? ¿Queda cerrada o sale a la venta? No, te diría en un alto porcentaje fueron a la venta. Por eso es que vemos tantos carteles de venta ahora y... Los precios se deprimieron también. Y los precios se deprimieron, lógicamente, sí. Cuando hablamos de precios deprimidos, el otro día charlaba con Silvia Archubi que decía, digamos, un departamento que a lo mejor en algún momento pidieron 100.000 dólares, hoy estaban pidiendo 60. ¿A ese nivel? Sí, sí, sí. Entre un 30 y un 40% en dólares fue la depreciación de 3, 4 años a esta parte. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Y qué pasa con... Usted decía que faltan viviendas en alquiler. Hay mucha gente que viene de Buenos Aires y busca o un terreno o una casa. ¿Cómo está ese mercado? No, no, ese mercado está movido. Precisamente el del lote está muy movido. ¿Por qué? Porque la gente viene, ve a Tandil como un lugar hermoso para vivir, que por cierto que lo es, y bueno, busca la opción de un lote, el que tiene tiempo de esperar para poder construir, porque lógicamente le resulta más económico la construcción y comprar el lote y no comprar una vivienda hecha. Pero bueno, hay mercado para ambas cosas, no es que solamente se venda el lote. Y viviendas, perdón, Rodolfo, viviendas, digamos, con esas características, ¿hay en el mercado para la venta? Sí, hay en el mercado, sí, sí, sí. Hay mucha mercadería en el mercado, hay para elegir. Lo que es fenómeno, que esté para la venta, pero bueno, no para alquiler por las circunstancias que usted comentaba. Sí, sí, tal cual. Estamos saliendo de alguna manera de la pandemia donde, bueno, seguramente el año que viene se va a ir normalizando todas las actividades, especialmente lo que tiene que ver con la cuestión educativa, la cuestión universitaria que tiene tanto peso aquí en Tandil. No hay viviendas en alquiler. ¿Qué va a pasar el año que viene con los estudiantes, por ejemplo? Bueno, eso es una incógnita. Aunque muchos estudiantes conservaron su departamento, o sea, se fueron, pero siguieron pagando su lugar y algunos se fueron. Bueno, los que se fueron ahora están volviendo porque ven que el año que viene no van a conseguir lugar y están alquilando ya desde ahora. Ahora, ¿qué va a pasar? Acá tenemos otro fenómeno con el tema de alquileres que vale la pena recordarlo. Nosotros siempre teníamos unidades nuevas que iban ingresando al mercado complejos de departamentos de todos los meses o cada dos meses. Se inauguraba un complejo de 10, 15, otro de 10, otro de 20 departamentos. Bueno, toda esa mercadería iba ingresando al mercado de alquileres. Con la pandemia, con la baja de ventas que hubo en los últimos años, los complejos se lentificaron, por así decirlo, y cuando en un momento se terminaban en un año, un año y medio, ahora están tardando mucho más tiempo precisamente porque se frenó la venta de esas unidades. Entonces, esa es mercadería que tampoco entra al mercado y confluye también en este cuello de botellas que mencionábamos recién, referido a los alquileres. Qué fenómeno. Pero bueno, ¿cómo lo ven, digamos, cómo está Tandil comparado con otras ciudades? Atento a esto que usted decía, ¿no? Ciudad elegida por muchos para vivir, para comprar un terreno. ¿Cuál es la realidad comparada con otras ciudades de similares características? Mirá, Tandil escapa a la media de toda la realidad, te diría, sin lugar a duda, de la provincia. Ajá. Para mí. Es una opinión personal. Sí, sí, sí. Pero lo veo cómo crece día a día la gente que viene, la calidad de gente que viene, que quiere venir a vivir a Tandil, que primero vienen, alquilan turísticamente, vienen una vez, vienen dos veces, vienen tres, empiezan a preguntar en las inmobiliarias y al año están comprando un lotecito o una casa, el que puede vender su casa en otro lado, se quiere venir a instalar acá y el que consigue un trabajo, lógicamente, o que laboralmente se puede insertar, ¿no? Digamos que esos nuevos tandilenses vienen con un poder adquisitivo importante. Sí, sí. Sí, porque te das cuenta por lugares donde compran los lotes, las construcciones que realizan, o sea, sí. Gustavo, le agradecemos mucho su presencia aquí en la radio, en el canal del ECO, y bueno, quedamos a disposición, por supuesto. Bueno, yo quería agregar solamente institucionalmente que a todos los oyentes que cualquier problema que tengan en el rubro inmobiliario, no duden en consultar a nuestro centro de martilleros, en ALEN 1055, estamos de 9 a 2 de la tarde abiertos todos los días, hábiles, tenemos una secretaria, y bueno, cualquier consulta que tengan, cualquier problema que tengan del rubro inmobiliario, que nos consulten, sin ninguna duda, nosotros vamos todos los días al centro y podemos asesorarlos. Gustavo, muchas gracias. Para todo el equipo también. Gustavo Fabre es presidente del centro de martilleros, charlando con nosotros aquí en Tandil Despier.